¿Qué es la cuestión salarial? En la misma jubilación. Entonces, naturalmente, eso es importante. Pero también son importantes las cuestiones de salud y de representatividad. En las cuestiones de salud tenemos muchísimas dificultades a todo nivel. Ustedes saben lo que cuestan los medicamentos hoy. Los adultos mayores están recibiendo como jubilación en el orden de los 200.000 pesos, acá con el plus de zona y la mar en coche. Y sus necesidades mínimas básicas son de 400.000. Esa gente come mal, se alimenta mal, están en condiciones de blés y resulta que no pueden comprar los medicamentos. Los medicamentos se han ido a las nubes. 40, 50, 60.000 pesos medicamentos básicos. Y además tenemos problemas de representatividad en todos los aspectos. Hoy estamos frente a la ANSES, que es la que liquida nuestro AVERE y la que nos hace los trámites. Bueno, la ANSES no tiene autoridad nacional y no tiene autoridades locales. No hay referente. ¿A quién nos dirigimos? ¿Con quién arreglamos la cosa? ¿A quién nos dirigimos? Nos salieron a decir que no podíamos poner cartelitos frente a las vitrinas. Y le dijimos, pero escúcheme una cosa, más que los cartelitos, resuélvanos las cosas. Nosotros necesitamos otro tipo de actitud también de parte de los funcionarios. También, naturalmente, que se mantenga la zona austral. Esto que vos estabas diciendo es clave, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el 40% por el derecho, que es un derecho adquirido de los ciudadanos que vivimos en esta región. También, lo que pedimos es que no se nos robe el fondo de la garantía de sustentabilidad. Nosotros requerimos la garantía de sustentabilidad como un elemento indispensable para resolver, digamos, algunas de las necesidades de los jubilados. Y, sobre todo, no queremos que se vendan las acciones a los mismos que han sido los que han generado esta situación de miseria y retraso.